Porque tengo el amor en un bolsillo y es pequeña mi mano enamorada Si me pides seguro que yo encuentro la inocencia de tu boca en la mañana Si me pides viajero sentimientos la tibieza del amor en la partida una flor en la tarde siempre viva tu figura en la inocencia repartida monedero de luz serán tus ojos porque tengo el amor en un bolsillo No me niegues el hueco de tu pecho donde siembro el amor de mi bolsillo tu que guardas caricias sin motivos temblorosas de pan y verde olivo No me niegues viajero la alegría de dejar a tus pies callada entrega y perdona la torpeza de este intento de quedarme así desnuda y sin aliento porque tengo mi amor en un bolsillo y es tan tuyo como mío este momento y es tan tuyo como mío este momento que tengo el amor en un bolsillo